¿Cómo está la gente de presencia? En este día martes, más que bendecido, qué bueno recibirlos a todos y ese aplauso fuerte para recibir a presencia online. Toda la gente que está conectada ahora de todas las naciones del mundo, los recibimos con este aplauso. Y vos desde tu casa también aplaudí a todos los que estamos acá. Si estás en el tren, en el subte, en el colectivo, en tu trabajo, hacete un aplauso de esos fuertes porque estamos dándole toda la gloria a nuestro Rey. Qué lindo es estar acá, qué bueno. Bueno, mientras podamos, lo hacemos. ¿Está bien? Qué bendición que hayas venido en esta tarde. Todos los que hoy están conectados, me mandamos un beso grande. Y también contarte que tenemos, como vos ya sabés, pero para los que se están conectando hoy por primera vez, los equipos SOE. Vos que estás diciendo, no sé para dónde se va el mundo, no sé qué va a pasar. Vos que ya pasaste la primera ola, la segunda y tal vez estés en la tercera. O cuarta y no sabemos cuántas olas van a venir. Yo te invito a que seas parte de un equipo SOE. SOE con Z, son equipos espirituales, donde nos reunimos gente de todo el mundo, de todas las naciones, ya son 53 naciones. Es maravilloso lo que está pasando. Así que si vos querés ahora descubrir esa vida espiritual, qué pasa en tu espíritu, que ya está en vos, pero tal vez no lo estés usando. Hay algo maravilloso que puede empezar a pasar en tu vida. Por eso ahí vas a encontrar un link en el Facebook, en el canal de YouTube. Y si no, me mandás un mensaje por privado y decís, yo quiero tener la experiencia de la vida SOE. Y vas a ver que vas a estar en un equipo, son totalmente gratuitos, son online, no tenés que viajar a ningún lado, moverte a ningún lado, ni siquiera usar barbijo, porque estás en tu casa haciéndolo. Así que vamos, prendete a un equipo SOE. Y hablando de equipo SOE, ustedes habrán visto el fin de semana, pero me encantaría que lo pudiéramos ver hoy también, el saludo de Pascuas de gente de los equipos SOE, pero a nivel mundial. Así que los que vamos a ver ahora, que están saludando y mandando Felices Pascuas en distintos idiomas, es gente de presencia de distintos países del mundo. Así que eso es para que después, cuando termine, le demos un fuerte aplauso. Ahora cuando termine, los vamos a ver. Desde México, Felices Pascuas. Christos Vascuas, Neistina Vascuas. Auguri de Buena Pascua. Muchos de la Cotovillac, chau. Happy Easter. Felices Pascuas. Pascha de Felicitas. Hola, Feliz Pascuas desde Sevilla. Y Cristo resucitó. Pascha de Felicitas. Christos ha enviado. Adevarat ha enviado. Easter. Omenito gozaimasu. Cruce Oste. Joyeus Pascuas. Happy Easter. Jesus is risen. Happy Easter. Y en tu nocteque, de nuevo, es Pascua. Cataxo Cristo, y en dictación, y en paz de gloria. Felices Pascuas. Buen Pascuas. Nyan de Yara y Kobi Yay. Buenas Pascuas. Chod, sechen y yay. Halo, wir wünschen euch proostan. Felices Pascuas. Buena Pascua. Frohleck Kers. Hello, Kipas. Happy Easter. Jesus has risen within me. Felices Pascuas. ¡Qué bendición! ¡Un fuerte aplauso! Hay muchos de los que nos están viendo ahora y están emocionados también de haber podido participar como cuerpo en este video. Te cuento que en lo que va del año ya somos 6.748 personas en equipo SOE y en el total de la pandemia 21.280 personas. Y tenemos el ejercicio porque los equipos SOE son pura experiencia. El ejercicio es experimentando la gracia. La gracia es Cristo. Así que vamos a experimentar algo de la gracia en estos días, en esta semana y lo que tenés que hacer es compartir eso que experimentaste de la gracia con otra persona. Va a ser una bendición. Así que acá está el ejercicio. No dejes de hacer los ejercicios porque la vida SOE se experimenta. ¡Una alegría! Bueno, ¿todos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bendición verlos a todos! Estamos preparando cosas maravillosas para este tiempo y nos estamos preparando para cosas gloriosas que el Señor está haciendo. Así que levantá la mano al cielo y decir, abro mi espíritu a tu luz. Señor, hoy recibo revelación de tu palabra y de tu plan en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos con todo entonces. ¡Qué bendición! Muy bien. La palabra de hoy le puse de título Rayos X espirituales. Rayos X espirituales y en un ratito te voy a contar de qué se trata. Pero vamos a leer un pasaje. ¿Sí? Todos los que están ahí en su casa, en su trabajo, busquen si pueden ahí el pasaje. Acá también, Génesis 35, del 10 al 12. Dice así. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Cuántos dicen yo quiero eso para mi vida? La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Amén. Palabra de Dios. ¿Saben qué? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar, da mucha información acerca de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nuestra manera de hablar, da la información de qué nacionalidad somos o de qué lugar de Argentina, por ejemplo, venimos. Uno puede darse cuenta quién es cordobés, quién es rosarino, quién es tucumano. Yo me acuerdo que siempre a mi papá, cuando venía alguien a casa o cuando nos encontrábamos con alguien, siempre le preguntaban, usted es griego, ¿no? Porque tiene el acento de griego. Claro, para nosotros que lo escuchábamos siempre a mi papá, no nos dábamos cuenta. Para nosotros él hablaba un español puro, claro, sin ningún tipo de acento. Pero sin embargo, el que estaba afuera, que no se había acostumbrado, lo escuchaba hablar a mi papá y sabía que mi papá no era argentino. Entonces, nuestra manera de hablar nos informa de qué nacionalidad somos. Nuestra manera de hablar también nos da alguna señal de qué instrucción tenemos, qué formación. Por ejemplo, te dicen, hablas como una maestra, pronuncias mucho las palabras. O te dicen, usted parece abogada o abogado, porque tenés un código, un lenguaje, una manera de hablar, que muchas veces también muestra a qué te dedicas en la vida y tu instrucción. También nuestra manera de hablar demuestra nuestra edad. Y ahí, mucho no podés hacer, ¿eh? Ahí te mandás en cana solo o sola. Por ejemplo, estuve recopilando algunos términos que se usan en diferentes generaciones. Por ejemplo, no me la container, dicen los chicos ahora. Que no me acuerdo qué era lo que quiere decir, pero no me la container. Por ejemplo, para tomar un mate o convidarte un mate, ahora, bueno, no convidamos el mate, pero tomar un mate, te dicen que eres un mate sovich. Para nosotros el mate es mate, pero para ellos es el mate sovich. O cuando van a dormir, te dicen, vamos a mimir. ¿Viste que usan esas? O, por ejemplo, reído. Hoy alguien me dijo, usan la expresión reído. O nosotros usábamos la expresión chabón, o por ahí nosotros no tanto, pero el chabón, o arre, o tipo na, ¿también la escucharon? O esto es un bajón, o qué cursi, o por ejemplo, como qué mambo esto. O cuando decíamos, ya ahora la más grande, cheto, ¿se acuerdan? No se hagan las nenas, no se hagan las nenas. Cheto, esto está recopado, ¿sí? O es un quemo, o qué plato eso. Cuando te reía, decías, qué plato, ¿qué tenía que ver? Pero ya, qué plato, y nos matábamos de la risa. Bueno, si vos sabés, por ejemplo, qué quiere decir, qué plato, y como acá las mujeres de adelante se rieron, es porque tenemos una cierta edad. O sea, que nuestro código, nuestra manera de hablar, también manifiesta nuestra edad. También nuestra manera de ser. Si hablamos rápido, si hablamos lento, o somos más nerviosos, o somos más tranquilos, más aburridos. Pero también nuestro hablar muestra nuestra madurez espiritual. ¿Sabías eso? Por tu manera de hablar, también nosotros mostramos nuestra madurez espiritual, nuestra condición espiritual. Si somos maduros, o no somos maduros. Y en eso me quiero meter un poquito hoy. Y para eso, quiero contarte acerca de la vida de Jacob, que es muy interesante. Ahí, cuando uno va viendo la vida de Jacob, lo primero que vemos en Génesis capítulo 25, es que Jacob tenía un hablar de negocios. Digan de negocios. Digan de negocios. ¿Qué era este hablar de negocios? Jacob, lo primero que hizo fue negociar con su hermano Esaú. Le dijo, yo te vendo este plato de lentejas y vos me vendés, me das tu primogenitura, la herencia como hijo mayor. O sea, que Jacob, su manera de hablar era una manera de negociante. Él negociaba todo y él creía que lograba todo lo que quería en la vida a través de la negociación. Es cuando, por ejemplo, eso se nota en nuestro lenguaje espiritual, en nuestro hablar espiritual. cuando hacemos canje con Dios, cuando, como decía Bernardo, el fin de semana queremos ganarnos la bendición. Decimos, yo, si vos me sanás, Señor, yo te voy a servir. Jacob hacía esto con Dios, si vos me cuidás, entonces yo, vos vas a ser mi Dios. Tenía como el plan canje con Dios. Entonces, a veces nosotros hablamos de esta manera y eso revela nuestro nivel espiritual. nuestra vida espiritual. Todavía tenemos una relación con Dios de negocios, de canje. Señor, yo ayuno y como ayuné, entonces vos me vas a responder. Como el martes estuve en la iglesia, entonces vos me vas a dar una bendición extra. ¿Sí? Entonces, todo es un código, un lenguaje de canje. En el capítulo 27, lo vamos a ver a Job hablando mentira. Lamentablemente, a Jacob, hablaba mentiras. Era un tremendo mentiroso y unas cuantas cosas más. Jacob le va a mentir a su padre Isaac. ¿Se acuerdan que se pone unas pieles haciéndose pasar por Esaú para obtener la bendición del padre? O sea, le miente a su propio padre. Y nosotros a veces tenemos ese lenguaje, ese código espiritual, el código de la mentira. ¿Y cómo sería el código de la mentira en el mundo espiritual? Bueno, señor, yo te amo, pero no me aparezco nunca en la iglesia, no me conecto nunca a las reuniones, pero señor, vos sabés que yo te amo. Yo odio a todos los hermanos que se congregan, pero a vos te amo, señor, ¿no? Entonces, usamos ese código de la mentira. El código de la mentira lo usamos cuando somos de una manera dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero somos de otra manera en casa o en nuestro trabajo, cuando salimos de la puerta de la iglesia, nos transformamos en unas personas irreconocibles. Ese es el lenguaje de la mentira. El lenguaje de Jacob también era el lenguaje de la manipulación. Era un hombre acostumbrado a manipular a todo el mundo. Usaba palabras siempre de interés personal, de ambición. Él era, Jacob era un yo gigante, todo era él, todo era lo que le pasaba a él, lo que él necesitaba, sus problemas, sus necesidades, palabras egoístas. En un momento, al hermano con el que estaba peleado, le dice, mi señor, lo trata así al hermano, mi señor, como un acto de respeto, pero en realidad lo estaba manipulando porque tenía miedo que el hermano lo mate. Entonces, es la gente muy diplomática, es la gente con una humildad fingida, el que, por ejemplo, trata bien a su líder, pero mal a su otro hermano, ¿no? Y vos decís, pero cómo, si a mí me trata que parece que soy un ángel y a la otra persona la desprecia, ¿cómo puede ser? Porque es el lenguaje, el código de la manipulación. Pero hay un cambio en la vida de Jacob. Hay un cambio, pero que se nota muy profundamente en el hablar de Jacob. Levantá la mano y decís, voy a tener un cambio en mi hablar. Vamos, levantá las dos manos al cielo y decís, voy a tener un cambio en mi hablar. Y ahí empieza a haber una transformación. Y lo primero que le pasa y que vos lo vas a experimentar si ya no lo estás experimentando, cuando te metés en el río de Dios, te vas a dar cuenta que vas a empezar a dejar de hablar un lenguaje natural. Vos vas a decir, ¿qué me pasa? Yo siempre antes hablaba, siempre respondía, siempre reaccionaba y ahora no tengo ganas. No quiero hablar en forma natural. Va decreciendo tu deseo de hablar de las cosas naturales. y eso es lo primero que le pasó a Jacob. Fíjate qué interesante porque en el capítulo 35 hay un cambio porque Dios le dice a Jacob, subí a Betel. Betel significa luz. Cuando vos estás en el lugar de la luz, toda tu vida cambia y todo tu hablar empieza a sufrir una transformación. Decís luz, levantá la mano al cielo y decís luz. Y entonces Jacob cuando escucha que Dios le dice anda a Betel a la ciudad que se llama luz donde Jacob ya había estado antes, él le dice a toda la familia que eran un montón, le dice quiten de ustedes todos los dioses extranjeros, todos los ídolos a los cuales adoraban porque le voy a cumplir la promesa que le hice a Dios cuando antes estuve en Betel. Él antes había estado en Betel, ¿se acuerdan? había agarrado una piedra, se la había puesto de almohada y después sueña una escalera que subía y bajaba en los ángeles y ahí se le presenta a Dios y le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y te voy a acompañar siempre, te voy a proteger, te voy a cuidar y entonces él agarra esa piedra, la unge y dice esto es casa de Dios, digan casa de Dios. Y entonces queda con la promesa que él va a volver a ese lugar a Betel y ahora estaba en ese momento cumpliendo la promesa. Dios le dice ahora es el momento de cumplir la promesa que me hiciste tiempo atrás porque yo te cuidé por todo el camino y no te pasó nada ni a vos ni a tu familia. Entonces Jacob dice vamos a prepararnos, vamos a entrar a Betel, dejen todos los ídolos, no vamos a adorar más a ningún ídolo porque yo le prometí a Dios que él iba a ser mi Dios y a la vez dice dejen todas las joyas y cámbiense las ropas y purifíquense. Todo eso que tenían que hacer tenía que ver con dejar el yo. Si vamos a entrar a la ciudad luz, si vamos a entrar a Betel, si Dios va a ser nuestro Dios, todo lo que sea nuestro yo ya no sirve para nada. Por eso le dijo cámbiense las ropas, quítense el yo, quítense la naturaleza vieja porque ahora Dios es el que nos va a guiar. El yo es todo lo que te hace mentir, el yo es todo lo que te hace manipular a los demás, el yo es lo que te hace negociar con Dios y con los otros y el Señor dice si yo voy a ser tu Dios, quiero que te quites todo tuyo. Levantá la mano y decí yo muero a mi yo. Ahí está, vamos de nuevo, yo muero a mi yo. Ahora bien, en ese lugar en Betel, ya vamos a entrar, vamos a ir entrando, en ese lugar en Betel, Dios le cambia el nombre y le dice ya no te vas a llamar más Jacob, sino a partir de ahora te vas a llamar Israel. Betel ya ahora no es un lugar para un individuo, es un lugar para muchos, es una casa habitada, es cuando vos dejas de ser vos y que solo Dios te mira a vos y te suple a vos y te responde a vos tus necesidades porque ahora formás parte del cuerpo de Cristo. Ahora, como decíamos la semana pasada, somos nosotros, decí, somos nosotros y es la experiencia de estar en la casa de Dios y pertenecer al cuerpo de Cristo lo que cambia nuestra manera de hablar. ¿Se dieron cuenta cómo cambiamos en este tiempo en presencia de Dios nuestra manera de hablar? ¿Se dieron cuenta? ¿Cambió tu manera de hablar a lo que hablabas antes? ¿No hablas todo el tiempo Cristo ahora? ¿No estás más contento, más contenta? Cuando te para alguien, no le hablas directamente de Cristo, no estás invocando en este tiempo las 24 horas estás todo el día a gloria a tu nombre, Señor, te bendigo, alabo tu ser, gracias, Señor. ¡Qué maravilloso! Nos está cambiando la forma de hablar porque ahora estamos en el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo te cambia la manera de hablar. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¡Eso es maravilloso! Ahora, escúchame, él sigue adentrándose en la ciudad y va pasando por distintas ciudades y cuando llega a la próxima ciudad lo que le pasa es que se muere Raquel. Raquel tiene que dar a luz y cuando da a luz la partera le dice tranquila porque ya tenés otro hijo varón pero da a luz el hijo varón y ella se muere. El hijo se llama Benjamín, diga Benjamín. Pero qué interesante, ¿ustedes acuerdan la historia de lo que le había costado a Jacob tener como esposa a Raquel? ¿Se acuerdan la historia? Si no, después léanla. Él trabaja, se enamora, la ve a Raquel y se enamora y dice yo quiero a esa mujer, voy a trabajar, le dice al suegro, siete años para casarme con Raquel y cuando pasan los siete años que él trabaja, ¿a quién le dan? A Lea, le dan a la hermana, no le dan a Raquel y él dice voy a trabajar siete años más. O sea, el tipo hizo un gran esfuerzo para tenerla Raquel y Raquel representa cuando actuamos en nuestro esfuerzo. Yo quiero algo, yo quiero eso, yo quiero aquello, yo quiero que me pase lo otro y me voy a esforzar porque yo sé que con mi esfuerzo lo voy a lograr y Jacob que era puro yo, Jacob decía yo me voy a esforzar y voy a tener a la mujer que quiero y la tuvo Raquel pero cuando él entra a la ciudad a luz, cuando entra en Betel, cuando Dios le cambia el nombre y le dice ahora no sos un individuo, ahora perteneces a un cuerpo, ahora tenés la autoridad y el poder del cuerpo, cuando él entra ahí todo lo que era esfuerzo que representa Raquel se muere y solamente cuando se muere tu esfuerzo, cuando se muere nuestro yo, ahí puede nacer Benjamín, Benjamín representa Cristo y Cristo es la gracia, solo cuando morimos a nuestro esfuerzo para lograr algo, recién allí va a empezar a actuar la gracia en nuestra vida, ¿sabes por qué hay cosas que todavía te cuestan tanto? Porque te aferraste a hacerlas con tus fuerzas y todavía no permitiste que la gracia que es Cristo actúe en esa circunstancia o en esa situación pero se muere todo lo que era esfuerzo y saben que le pasa a Jacob frente a todas estas experiencias su hablar natural va disminuyendo de a poco su hablar natural cae pero se levanta su hablar en el espíritu que maravilloso de pronto a vos ya no te interesa más criticar a nadie de pronto no te interesa más hablar de cosas cotidianas de pronto ya no te interesa ver que le pasa chusmear que le pasa la vida de la vecina o del vecino tu hablar natural va decayendo para levantarse el hablar espiritual que es el único que tiene poder vamos a darle un fuerte aplauso al Señor ahora bien fíjate en el capítulo 37 está Jacob llega a Canaán Canaán es la tierra prometida la que Dios le había prometido a él la tierra prometida ahí llega con toda la familia con toda su gente eran una multitud y llegan a Canaán y la primera experiencia que tienen allí es que los hermanos venden a José y Jacob dice perdí a José José era el menor el que más amaba el que estaba siempre con él y dice perdí a José y sabe qué no habló demasiado él sentía que se le había muerto un hijo ya porque no sabía que estaba vivo él pensó que se había muerto pero no habló demasiado y de pronto al tiempo los hijos vienen y le dicen José está vivo y tampoco habló demasiado porque había perdido el deseo de su hablar natural y eso te va a empezar a pasar si ya no te está pasando vas a ver cuántas cosas vas a dejar de hablar para hablar solamente el lenguaje espiritual entonces entra a Egipto se acuerda la vía hambruna allí estaba José José lo manda a buscar entra a Egipto y sabés es la única palabra quien se la da al faraón y sabés qué palabra fue una palabra de bendición levanta la mano y decir de mi boca solo van a salir palabras de bendición volvelo a decir dale de mi boca solo van a salir palabras de bendición ahora cada palabra que Jacob empieza a pronunciar son palabras del espíritu y cada palabra empieza a tener un peso espiritual como nunca había tenido Jacob te gustaría que cada palabra que sueltes de tu boca tengan peso espiritual levanta la mano y decir cada palabra que sale de mi boca tiene peso espiritual llama a todos sus hijos y le dice vengan escuchen a su padre Israel porque por mucho tiempo los hijos conocieron a un padre Jacob mentiroso manipulador negociante pero ahora dice el que les va a hablar es el padre Israel el padre de naciones este es el hombre que va a hablar el hombre transformado el hombre cambiado y lo llama a todos sus hijos y les empieza a dar palabra profética y los empieza a bendecir nuestro crecimiento espiritual va a estar manifestado por palabras te lo digo de nuevo nuestro crecimiento espiritual va a estar manifestado por palabras él empieza a soltarle riqueza en las palabras para cada uno de sus hijos él ya no suelta palabras vanas o vacías él empieza a abrir su boca y de su boca salen riquezas cuántos queremos tener una boca de la cual salgan riquezas de Cristo vamos a darle un fuerte aplauso al señor en esta tarde qué maravilla levantá la mano y decí voy a hablar riquezas decílo grítalo mis palabras tienen peso espiritual hablaré palabras de bendición a los míos qué maravilla ¿por qué se le transformó el hablar a Jacob primero porque era rico pero no rico en dinero era rico en la persona de Cristo vos sos rica rico en Cristo porque si sos rico en Cristo vas a poder dar palabras que sean tesoros el que es pobre tiene palabras pobres el que es rico tiene palabras de riqueza el que es pobre no puede dar nada da cosas vacías el que tiene poco Cristo habla cosas vacías y vos te vas a encontrar con gente que hace años que está en el evangelio pero su hablar es un hablar vano habla vanidades habla cosas vacías pero te vas a encontrar con gente que está en las profundidades y habla riquezas de Cristo cada vez que abras tu boca de tu boca tienen que salir tesoros cada vez que abras tu boca a cualquier persona ya sea a tu familia ya sea para vos ya sea para el otro ya sea para el Señor tienen que salir tesoros de tu boca cuantos decimos amén ahora escuchá si querés dale un aplauso dale un aplauso al Señor saben que somos muy buenos hablando vanidades ¿sabía eso? nos encanta hablar vanidades ¿no? nos encanta hablar cosas vacías por muchos años hablamos cosas que no tenían sentido hoy leí un testimonio de una mujer y le pasó tal cosa a un familiar mío y en otro momento de mi vida yo lo hubiese agarrado le hubiese dicho bueno mira te doy tres tips para que salgas de esa angustia pero hoy me puse a hablar de Cristo y eso lo transformó ¿cómo cambia nuestro hablar? y seguramente vos te estás dando cuenta y la gente que está a tu alrededor se está dando cuenta que tu hablar cambió ya no te interesa ni hablar de política ni hablar de lo que pasa con esto ya no te interesa vos te interesa hablar Cristo ya no te interesa hablar de cosas vacías porque ahora tu hablar natural está menguando porque está creciendo tu hablar espiritual porque ahora cuando hablas expresas Cristo ¿cuántos decimos amén? ahora no solo que era rico rico en palabras rico en Cristo sino que conocía a Dios muy bien porque había caminado con Él toda una vida Jacob experimentó lucha tras lucha momento tras momento de la mano de Dios porque Dios le había prometido cuidarlo y vos y yo también tenemos ese caminar con Dios no solo eso sino que Jacob conocía a la gente le da una palabra escucha esto le da una palabra profética y le da palabra de bendición a sus hijos y a cada uno de sus hijos una palabra diferente porque conocía a sus hijos pero no los conocía naturalmente bueno ya sé a este le voy a decir esto porque ya sabe cómo lo conozco si lo parí no no porque cuando vos estás en Cristo se te acaba todo conocimiento natural de la gente ya no miramos a la gente como es naturalmente a este no sabe lo que es y el otro uy aquella otra ya no los vemos así ahora Dios nos da rayos X espirituales decir rayos X espirituales ahora cuando miramos a la gente vemos el dolor de la gente vemos la lucha de la gente y de nuestra boca sale palabra exacta que la gente necesita no sé si te pasó que la gente te empieza a decir vos sabías mi historia porque me describiste todo lo que me está pasando y vos nunca habías hablado con esa persona son los rayos X espirituales ya no miramos más a la gente por su vida natural ahora miramos lo que Dios nos quiere mostrar de la persona para que la palabra que soltemos sea la palabra que va a sanar va a levantar y va a dar vida a la persona que está delante nuestro ¿cuántos decimos gloria a Dios por eso? ahora también escúcheme si, si, aplauden ustedes si quieren aplaudir aplauden cada situación estaba como desnuda delante de Jacob cada una de las cosas que habían hecho sus hijos tenía un montón de hijos cada una de las cosas pero no era un conocimiento natural ¿te gustaría conocer así a tus hijos? ¿sabes cómo cambiaría tu manera de tratar a tus hijos si entendieras y pudieras ver con rayos espirituales lo que Dios ve de tus hijos? ¿sabes qué distinto sería que vos pudieras ver a tu pareja y pudieras tener esos rayos X espirituales para ver lo que Dios te quiere mostrar de esa pareja y no lo que vos estás viendo naturalmente? para que puedas soltarle la palabra justa la palabra indicada la profecía correcta la bendición que está necesitando qué lindo podría ser caminar y ver a tus vecinos a tus vecinas y que el Espíritu te dé esos rayos espirituales rayos X espirituales para que vos veas la lucha que hay en su interior sin que la persona te cuente nada pero no para decir ay mira yo veo que vos tenés vos estás luchando con esto y vos tendrías que hacer esto no, no no es ser adivino es tener compasión de lo que la otra persona está pasando porque el Señor te lo está mostrando no es decir algo porque y ahora viste na obvio escúchame yo sé todo de vos no, no es eso el Señor qué es lo que está pasando esta persona permitime que se descorra esa cortina que está tapando su vida para que yo pueda hablar exactamente lo que vos querés decirle no es adivinación porque adivinar adivina a cualquiera el rostro testifica de nosotros nosotros miramos a una persona y sabemos si tiene depresión angustia tristeza amargura alegría eso lo hace cualquiera pero mirar a una persona y que el Señor te muestre realmente cuál es el nudo de su problema cuál es la situación y por qué vas a orar eso solamente viene del cielo cuántos quieren eso cuántos dicen Señor dame rayos X espirituales dale un fuerte aplauso al Señor ahora Jacob también era rico porque había sido edificado internamente había pasado de ser individuo a casa de Dios y esa es una gran edificación cuando vos dejas de mirarte como un individuo y empezás a verte como parte del cuerpo lo enseñábamos la semana pasada empezamos a orar nosotros fue impresionante los testimonios que recibí de la gente que empezó a orar nosotros porque entonces tenés el poder del cuerpo se desata una autoridad que es la autoridad del cuerpo de Cristo y se desata un poder que es el poder del cuerpo de Cristo y este hombre Jacob era rico en edificación interna no era que le dio a sus hijos profecía porque era profeta o tenía el don tenía dones y por eso podía darle palabra no, no porque los únicos dones que tenía Jacob era el don de la manipulación de la mentira y del engaño eso venía directamente del trono porque había sido edificado por Dios hay gente que te va a mirar y va a decir ¿qué pasó? ¿qué pasó que ya no hablas más de eso? ¿qué pasó que ya no te interesa más discutir sobre este asunto? ¿qué pasó que ya no te hace mal lo que te digo? porque antes te volvías loca cuando te decían algo y ahora ya no te hace mal ¿qué te pasó? es que el Señor cambió mi hablar el Señor me dio su gracia porque ahora ya no me esfuerzo porque ahora todo lo hace Él porque ahora sus palabras nacen del trono y vienen hacia mi vida ¿cuántos queremos eso? qué maravilloso estás recibiendo esta palabra porque te vas a encontrar en estos días te va a pasar que vas a empezar a dejar de hablar naturalmente a nosotros los pastores nos vamos comunicando y nos vamos poniendo gloria a Dios bendito el nombre del Señor el Señor es precioso es maravilloso y nos pasa eso y queremos poner otra cosa y no podemos porque tenemos que hablar hablar espíritu hablar Cristo decir voy a hablar Cristo Jacob estaba saturado y empapado de Dios estoy haciendo una oración y yo te invito a que la hagas si querés acompañarme en este tiempo y si alguien me hace recordar alguna de las pastoras después me hace recordar esta oración cuando la empezamos hoy ¿qué fecha es hoy? 6 durante 30 días ¿te atreves a este desafío de oración? durante 30 días vamos a orar esta oración Señor edificame todos los días cuando estés en tu momento de oración 24-7 vas a decirle todos los días durante 30 días Señor edificame y después me vas a contar después me vas a contar vas a ser una persona totalmente transformada porque le estás pidiendo a Dios que haga cosas dentro tuyo que te edifique Señor edificame y te vas a dar cuenta que mientras mientras Él está haciendo algo van a aparecer situaciones inesperadas y en esas situaciones inesperadas no te angusties no te sorprendas cada vez que veas una situación que no estabas esperando vas a decir es Cristo edificándome es Cristo edificándome porque nuestra oración va a ser Señor edificame ahora para que el Señor pueda edificarme yo tengo que dejar espacios vacíos en mi vida que hoy están ocupados ¿sabías que hay espacios en tu vida y en la mía que están ocupados? por otros dioses como los que tenía Jacob por otras cosas a las que adoramos por ejemplo preocupaciones por ejemplo angustias por ejemplo dolores y ese lugar como está ocupado por una preocupación no puede ser llenado por Cristo y vos si yo quiero que Cristo me edifique yo quiero que todo mi ser desborde de Cristo pero hay un lugar que Cristo no puede ocupar porque está ocupado por una preocupación y esa preocupación es tu ídolo porque todos los días te levantás pensando y adorando al ídolo hablando del ídolo hablando del problema hablando de la crisis hablando de la enfermedad hablando de tus hijos hablando del problema de tu pareja y hasta que no vacíes ese lugar de ese ídolo Cristo no lo va a ocupar y Cristo quiere edificar también ese espacio ¿cuántos me dicen amén? lo que más te está preocupando hoy te vas a dar cuenta porque sale en tu hablar natural sale en tu hablar natural no y a vos te parece y la inseguridad y el COVID y que vamos a hacer ahora y el protocolo y la enfermedad y que hacemos y los hospitales y pero que voy a hacer con este hijo y que voy a hacer con la plata que no alcanza y como voy a pagar el alquiler y la casa se me está cayendo a pedazos sale en tu hablar natural lo que está ocupado por un ídolo que no está ocupado por Cristo y vos te vas a dar cuenta porque tu hablar en esos espacios es natural y lo natural queda siempre en el plano de lo natural y no pasa a la esfera espiritual si vos no haces lugar para que Cristo se encargue cada vez que vos hablas natural y tenés un espacio ocupado por un ídolo Cristo no trabaja allí porque como vos te estás preocupando es por tu fuerza y no es por su gracia vos decidís yo decido esto lo hago en mis fuerzas o en la gracia esto lo hago como a mí me parece o en la gracia doy un paso para ver cómo lo resuelvo o espero en la gracia tenés que elegir tenés que decidir o lo ocupa Cristo o lo ocupa tu preocupación o lo ocupa Cristo o lo ocupa tu problema o lo ocupa la gracia o te seguís esforzando vos vos elegís levantá la mano y decís tengo que elegir pero cuando vos empezás a hablar palabra de Dios cuando vos empezás a hablar Cristo cuando tus conversaciones están llenas de Cristo cuando cada vez hay menos hablar natural vos vas a estar viviendo a Cristo y no hay nada más maravilloso que vivir a Cristo Jacob fue el hijo de Isaac y saben que Isaac representa a la gracia digan gracia y cada vez que vos haces algo como hijo o hija de la gracia te transformás en el príncipe de Dios a Jacob se lo llamó el príncipe de Dios porque se aferró a la gracia él nos muestra el gran esfuerzo él nos muestra los dos momentos de nuestra vida o la ley y el esfuerzo propio o la gracia Cristo encargándose de todo vamos a darle el mejor aplauso venga adoración los príncipes de Dios cuántos príncipes de Dios hay en este lugar los príncipes de Dios son príncipes porque su hablar está lleno de gracia tu hablar tiene que estar lleno de gracia tu hablar no tiene que ser un hablar que juje no tiene que ser un hablar que te haga sentir superior al otro no tiene que ser un hablar de condenación hacia los demás o hacia vos mismo tu hablar tiene que ser un hablar de gracia porque somos príncipes porque somos los hijos y las hijas de la gracia y la gracia es nuestro Cristo ¿sabes qué? mirá lo que pasa cuando vos hablás gracia levantá la mano y decís voy a hablar gracia moverla así y decís voy a hablar gracia decís cada vez va a disminuir mi hablar natural y a partir de hoy va a aumentar mi hablar en gracia y dice Isaías así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembre y pan al que come así es también la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos la palabra que viene del trono que se mueve en vos y que se mueve con vos que entonces llevas a otros y soltas a otro esa palabra vuelve como fruto y se la volvés a llevar al padre hace lo que el padre quiere que haga no lo que vos quieras ni lo que yo quiera es que le hablé a esta persona y esta persona se convirtió a veces no se va a convertir porque la palabra no va a ser lo que nosotros querramos la palabra va a ser lo que Dios quiere que haga hoy me mandaron un testimonio una mujer que dice hace no sé 10 días salgo con mi perrito y siempre hablo con unas vecinas y me pongo a hablar con las vecinas de Cristo pero no pasaba nada pasaban los días y nada no me preguntaban nada no me decían nada ella estaba esperando que inmediatamente la gente responda sí voy a aceptar a Cristo sí voy a ir a la reunión uno espera eso viste está entusiasmado con eso pero pasaron más de 10 días y una se le acercó y le dijo ah vos tenés Facebook ah sí porque lo vi y bueno quiero que como se dice cuando tenés que hacer la amistad te piden amistad aparte dice vos estás con esos pastores Aide y Andrés porque los conozco escuché una vez una charla y me gustó sí le dice y la invitó para el equipo Zoe estaba preparada 10 días después no en ese momento pero a ella no le importó ella soltó la palabra y vos y yo tenemos que soltar Cristo porque Cristo va a hacer la obra porque esa palabra no vuelve vacía a Él pues si no pasó nada no no puede no pasar nada porque la palabra dice que cuando es soltada del trono no vuelve vacía el trono sino que vuelve con el fruto de aquello para la cual el Señor la mandó quiere decir que cada vez que abrís tu boca para expresar Cristo algo ocurre hay fruto y ese fruto se lo vas a llevar al trono no es maravilloso cuántos le damos la gloria al Señor eso es maravilloso la palabra no vuelve vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos cada palabra que sueltes que venga del trono para alguien esa palabra soltada es la gracia esa palabra no es cualquier palabra esa palabra es Cristo cuando vos hablás Cristo no es una palabrita que soltaste es la persona de Cristo que soltás de tu boca y la persona de Cristo tiene poder no importa el resultado que vos veas hoy pero esa palabra que es Cristo vuelve al trono con el resultado del deseo de Dios y lo que Dios quiere hacer cuando nos aferramos de la gracia cuando empezamos a hablar gracia nos enseñaba Bernardo el fin de semana él te va a dar lo que no pediste lo que no mereces y aún cosas más grandes de las que esperábamos esa es la gracia de Dios le dijo no solo naciones no solo una nación sino naciones vos te imaginaste que esa palabra que vos soltás puede formar naciones lo que pasa que tenemos una mente tan pequeña que creemos que las cosas espirituales se tienen que entender acá y te tienen que entrar en la mente pero una palabra de gracia una palabra Cristo que vos sueltes a alguien puede formar naciones puede sacar de tus lomos reyes y reinas una palabra de Cristo una palabra natural no hace nada una palabra natural muere apenas la soltaste que mal día que mal la estamos pasando que voy a hacer con la deuda esa palabra murió ahí pero una palabra de Cristo yo sé que mi Redentor vive yo sé que Cristo está por mí yo sé que Él lo va a hacer yo confío en el Dios de la gracia no es por mi fuerza es por su gracia Él lo va a hacer esa palabra esa palabra no solo va a formar una nación va a formar naciones y va a sacar reyes de tus lomos Dios es grande esa palabra Alejandra nunca vuelve vacía sino que hace aquello que Dios desea y cumple los propósitos del Padre no volverá vacía pero lo que pasa que a veces no me sale Alejandra no sé que cuando estoy delante de una persona no sé qué hablarle no sé qué decirle no me salen palabras a veces no veo nada y no, no es como que viste no tengo revelación de lo que le tengo que decir vos no te preocupes por eso lleva la lleva la preocupación de lo que vas a decir a la cruz llevo mi preocupación de lo que voy a hablar o de lo que le voy a decir a esta persona la llevo a la cruz y abro mi boca porque hay una promesa en la palabra que dice abre tu boca y yo la llenaré pero ay es que esta persona es muy intelectual y yo tengo que hablarle en otro nivel abre tu boca y yo la llenaré no es que esta persona con los problemas que tiene que me va a escuchar a mí abre tu boca y yo la llenaré no pero no que no me va a querer escuchar porque ha sido tan lastimada y tuvo tantos problemas por eso se apartó que le voy a hablar de Cristo abre tu boca y yo la llenaré no te preocupes no te preocupes por lo que vas a hablar en Marcos 13 el Señor le dice a los discípulos y cuando os lleven y os entreguen no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir sino que lo que os sea dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo que maravilla abre tu boca ay no sé estoy acá con el chofer del colectivo con el taxista estoy acá con el almacenero con la cajera del supermercado estoy acá con mi sobrino con mi tía con mi mamá en el hospital con la enfermera no sé que decirle vos parate adelante y abrí tu boca porque cuando abras tu boca para hablar Cristo Él va a llenar tu boca de riquezas y lo que vas a transmitir son las riquezas de Cristo Santo alabamos tu nombre abrimos nuestros labios Señor frutos de labios que han encontrado tu gracia Santo en tu presencia en tu presencia delicios por siempre y para siempre me postro en tu presencia Señor abro mi boca abro mi boca suelto Cristo suelto Cristo suelto Cristo en tu presencia hay plenitud y plenitud de gozo en tu presencia feliz y sant por siempre por siempre y para siempre me gozo en tu presencia hoy decía pensar que cuando cuando somos papás lo primero que queremos escuchar de nuestros hijos es que puedan pronunciar la palabra papá o mamá y cuando dicen mamá o papá nos ponemos felices pero saben que hoy somos otra generación el Señor ha hecho una nación de nosotros un cuerpo y nuestros nuestros nietos los hijos que vengan ahora de este cuerpo la primer palabra que le vamos a enseñar es Cristo le vamos a enseñar a hablar Cristo a decir Cristo a decir Zoe vida de Dios esa va a ser la primer palabra que digan mamá papá lo van a aprender es el hablar natural pero van a hablar Cristo el primer nombre que van a pronunciar el primer nombre que le vamos a hablar el primer nombre que le vamos a enseñar va a ser Cristo somos una nueva generación que dejamos de hablar lo natural para empezar a hablar lo espiritual somos una nueva generación que ya dice dice Colosense sea vuestra palabra siempre con gracia o sea nuestra palabra tiene que ser siempre Cristo Cristo a todo hay que ponerle Cristo toda la palabra tiene que ser Cristo y cuando yo hablo Cristo no hablo de dar una prédica no hablo de hablar largo no hablo de enseñarle a la otra persona o ver como le explico un pasaje bíblico eso no es Cristo Cristo es experiencia no sabés lo que me pasó con Cristo no sabés esta mañana cuando invoqué sabés que lindo vos también podés invocar el nombre de Cristo sabés que vamos a respirar juntos esta palabra no es dar una prédica una explicación larga hablar 20 horas no es eso es hablar la experiencia porque Cristo es experiencia de si voy a hablar Cristo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debés responder a cada uno wow que lindo cuando te ofenden y ya no te molesta porque no te hace nada porque vos sos rico sos rica entonces ya no te afecta cómo hago con el bullying no me afecta no me afecta el otro día estaba vieron que yo voy a caminar los sábados y me camino como 4 horas así que siempre hago una paradita técnica en el medio y entonces me fui a buscar un cafecito y cuando entro a la cafetería la chica muy enojada me dice que sea la última vez señora que usted entre así no ve las flechas en el piso yo la verdad no había visto nada vi que no había nadie en el local y entré me mandé pero realmente de corazón no era no vi entonces le digo disculpá no me di cuenta y se me quedó mirando enojada y después le digo qué lindo día hoy ¿no? viste Dios las cosas hermosas que hace y cambió ahora ya me podría haber ofendido vos que te crees pero escuchame si el local estaba así ¿cuál es el problema? entrar después cuando salí me di cuenta que las flechas estaban por ahí no lo había hecho a propósito no me había dado cuenta pero la gente quiere enseguida activarte el hablar natural pero espontáneamente de vos van a ser el hablar en el espíritu yo quiero hablar Cristo porque necesitas Cristo porque este mundo necesita Cristo abrí tu boca que yo la voy a llenar pero no de palabra natural dejá de hablar cosas naturales dejá de reaccionar como siempre reaccionaste Señor yo quiero abrir mi boca y que salga Cristo no me voy a preocupar por lo que voy a decir una mujer dice que nos mandaron un testimonio todos los días se peleaba con el marido todos los días porque vos porque no cambiás porque hace años que estamos juntos y nunca cambiás y a vos te parece claro se metió en un equipo y empezó a aprender a hablar Cristo y entonces se lo agarró a la mañana hace unas semanas y le dijo ¿sabés qué? quiero que los dos hagamos este cambio porque Dios lo quiere porque es bueno para los dos porque Cristo quiere hacer algo grandioso con nosotros se involucró ella y dice no solo eso le di un besito y me acordé dice porque la palabra siempre sea con gracia sazonada con sal le di un besito claro estaba acostumbrada a retarlo a gritarle a decirle de todo le di un besito dice nunca me había pasado porque estaba tan enojada con él que no le podía dar un besito pero le di un besito y se fue contento al trabajo la primera vez que me escucha y nos fuimos sin pelearnos wow 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 Colosenses 4.6 sea vuestra palabra siempre con gracia Cristo sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno es por su gracia es por su gracia es por su gracia es eso que 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 Cristo nos quiere dar de él para que nosotros lo disfrutemos él nos da algo cuando vamos al trono y buscamos la palabra que buscamos Cristo ese trono es Cristo y sacamos la palabra sacamos la riqueza y la riqueza la llevamos a la gente y le entregamos riqueza a la gente cuando abrimos nuestra boca y esa riqueza que le entregamos da fruto y ese fruto se lo volvemos a llevar a Cristo al trono porque esa palabra nunca vuelve vacía no te amargues no te angusties por lo que no ves que pasa porque cada vez que sueltes Cristo va a haber fruto que se lo vas a presentar al trono al Padre porque nace del trono y vuelve al trono vamos a darle un fuerte aplauso al Señor San en tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia delicia santo diestra te amo Señor exalto tu nombre exalto tu nombre sos digno sos mi amor Señor el amor de mi vida digno tu nombre eres grande tu nombre es digno en tu presencia solta a Cristo solta a Cristo en tu presencia delicia santo diestra por siempre por siempre y para siempre tu negocio solta a Cristo solta a Palabra de tu boca adoración y alabanza en tu presencia en tu presencia en tu presencia en tu presencia delicia santo diestra por siempre para siempre para siempre me gozo en tu presencia sin música solo las voces solo las voces que salga de tu boca Cristo estás lleno de Cristo expresalo expresalo desborda Cristo en tu presencia empapate de Cristo en tu presencia en tu presencia levanta tus manos al trono de la gracia en tu presencia hay plenitud hay plenitud plenitud de gozo en tu presencia en tu presencia en tu presencia en tu presencia Señor 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 que aprendamos a soltar palabras del Espíritu que nuestras palabras naturales decrezcan cada vez más porque queremos que aumente Cristo queremos que aumente nuestro hablar Cristo nuestro caudal Cristo queremos queremos que la gente nos reconozca por el hablar del Espíritu no por hablar palabras vacías no por hablar palabras vanas no por hablar palabras aprendidas de memoria no por hablar doctrina no por hablar juicio no por hablar condena sino por hablar bendición sino por hablar gozo sino por hablar experiencia sino por hablar disfrute Señor queremos transmitir vida con nuestra boca con nuestro hablar con nuestras palabras aún cuando creemos que nadie nos escucha Señor hablar vida aún cuando creemos que nadie nos está prestando atención hablar vida Señor dejamos toda preocupación por cómo vamos a hablar o qué vamos a decir o que nos salgan las palabras correctas las llevamos a la cruz esa preocupación y abrimos nuestra boca para que la llenes de Cristo para que la llenes de tu palabra y para que la llenes de risa y de alabanza en el nombre de Jesús oramos por ser edificados en estos 30 días Señor Cristo edificanos como cuerpo en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria a Dios santo sí Señor en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre sí Cristo crezcas en mi Cristo crezcas en mi Cristo crezcas en mi Cristo crezcas crezcas en mi quiero que crezcas en mi en cada espacio de mi vida crezcas tú quiero que crezcas entregar entregar ese espacio que tenías ocupados entregarlos crezcas en mi quiero que crezcas en mi Señor en cada espacio de mi vida crezcas tú en cada espacio de mi vida crezcas tú en cada espacio yo de mi vida crezcas yo Señor 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 gloria a Dios gloria a Dios si yo te dijera cómo es que escribí en este iPad esta palabra cómo la escribí por eso yo sé que esta palabra no vuelve vacía yo sé que va a construir naciones yo lo sé no porque no es palabra mía por eso estoy tranquila no es palabra mía es palabra que vino directo del trono que fue escrita dictada directa del trono por eso entró en tu espíritu y esa palabra que vino del trono que está en tu espíritu ahora te va a hacer mover y vos vas a ir a llevar esta palabra y esta palabra vas a abrir la boca y vas a llevar riqueza a la gente la gente te va a decir era lo que necesitaba cómo sabías era lo que estaba esperando esa palabra le va a llevar vida a la gente que se está muriendo a este mundo que ya no sabe hacia dónde ir a este mundo que ya no tiene respuesta porque cuando vienen las respuestas las respuestas no sirven para nada este mundo va a recibir riqueza de parte de tu boca vas a ver lo que te va a empezar a pasar ya a algunos les está pasando dejar de hablar cosas naturales cosas huecas y vacías vas a ir a un lugar y vas a decir la verdad yo quiero hablar Cristo y no va a ser forzado en vos van a ser naturalmente va a haber un fuego hoy me contaba Marcia que le fueron a arreglar el auto y que hiciste entrar al negocio al muchacho de la como se llama de la grúa los hizo entrar adentro le hizo hacer la oración le predicaron al muchacho de la grúa que le fue a llevar el auto que lo tenía que arreglar esas son cosas que vienen del trono de Dios eso es maravilloso y te va a pasar y me va a pasar y vamos a ver una transformación en nosotros y en las generaciones que nos siguen porque están naciendo directamente desde el trono de la gracia vamos a darle un fuerte aplauso al ser si no estás en un equipo SOE anotate para crecer espiritualmente para hablar vida y si nunca le dijiste a Jesús que entre en tu corazón hacelo hoy y decirle Jesús vení a vivir a mi vida quiero tu vida necesito tu vida y necesito tus riquezas en el nombre de Jesús amén y amén Dios nos bendice a todos